Está del otro lado Luciano Becacis, el campeón con Independiente. Luciano, ¿cómo te va? Franco Massoni te saluda, ¿cómo estás? Primero que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bueno, todo bien, todo bien. Un abrazo, Luciano, Lucho, querido. Como decían los vados, estamos de primera. Estamos de primera, estamos bien, estamos muy bien. Luciano, ¿pasó la euforia un poco? ¿Caíste en lo que lograron? A ver, yo viví algo parecido en otro club, algo histórico, cuando me pasó, que fue con River. Y se empieza a tomar dimensión con el paso de los años, de lo conseguido. Por ser la primera vez y bueno, pero sí, sí, obviamente que sí caí. Bueno, mi mujer el otro día me hizo la misma pregunta. Un poco ella es la que me acompañó durante un poco, no, ella fue la que me acompañó durante todo el proceso, la que vivió todo bien, tiene adentro y vienes de cerca. Y me preguntó, al otro día me dice, ¿caíste ya? Igual vos ya lo sabías. Me decía, no, no, como que sí caí, sí lo estoy disfrutando, pero bueno, yo estaba muy convencido, estaba muy seguro de que iba a ser para nosotros. Así que sí caí y bueno, lo estoy pudiendo disfrutar porque lo venía viendo hace un tiempo. Ahora, ¿qué importante todo lo que lograron y de la manera como logra el objetivo? Porque Independiente fue el mejor en la primera rueda, fue el mejor en la segunda rueda, las cuatro patas de la mesa estaban alineadas y firmes, y lo terminan coronando como se tenía que coronar. Sí, a ver, nosotros creo que fuimos construyéndolo, el campeonato lo fuimos construyendo partido a partido, no llegamos a ninguna de las instancias que llegamos de manera improvisada, creo que bueno, fuimos el primero en la primera rueda, fuimos el primero en la segunda rueda, fuimos el equipo que más goles hizo, una de las vallas menos vencida, con el ganador del campeonato, con varios jugadores entre sus puestos de los mejores del campeonato, y sabíamos nosotros, teníamos una manera, sabíamos cómo ganábamos, nos reconocimos rápido, sabíamos de qué manera podíamos ganar, de qué manera se nos complicaban los partidos, así todo nos ha pasado, de que se nos han complicado partidos aún sabiéndolo, porque bueno, ahí es la receta perfecta, pero bueno, seguimos siempre apoyando en las cosas que veníamos haciendo bien, tratando de hacerlas crecer, e ir buscando alternativas, y creo que el equipo pasó en un año por muchos descaídos que pasan por ahí planteles en más tiempo, y logró, fue de procesos cortos, todos los procesos fueron cortos, y bueno, logramos llevarnos el campeonato. Mientras te escuchás, se me dañó un momento de Berti, que cuando llegó dijo, vamos a ascender, y capaz pareció una locura por cómo estaba independiente, y por cómo venían en el campeonato, pero empezó a crecer independiente y a remontar a lo largo del torneo. Bueno, ¿dónde sentís que fue el factor clave donde ustedes dijeron, che, somos candidatos? Bueno, yo un poco fui cuando me consultaron, no estaba la, en realidad, el rumor de que se podía dar la salida de Eber, que fue quien armó este plantel, porque tampoco hay que quitar a él, a él y su cuerpo técnico, a Albert de Maldés, yo decía, yo veía que nosotros estábamos a un paso de arrancar, porque el equipo hacía tres o cuatro goles, pero nos hacían tres, cuando hacíamos dos nos empataban, o quedábamos muy, bueno, los problemas que teníamos en las primeras fechas, algunos fallos arbitrales que también fueron bastante complicados, para nosotros, que no es excusa, pero sí cuando vos estás mal, por ahí te terminan, te terminan condicionando, o sea, equivocaciones normales que tienen todo. Y bueno, justamente Alfredo cuando vino dijo eso, que él, este desafío lo agarraba, y me lo dijo a nosotros, porque veía que el equipo jugaba bien, que solamente faltaba algunas cosas de orden, en la fase defensiva, que lo más difícil nosotros ya lo hacíamos, y en base a eso que veía Alfredo, era también un poco mi convicción, yo sentía que en cualquier momento nos acomodábamos. Entonces bueno, llevó Alfredo, y nos acomodamos mucho más rápido de lo que por ahí nos podríamos haber acomodado si no llegaba Alfredo. Así que por suerte, la dirigencia decidió pegar el volantazo, y bueno, el equipo se organizó rapidísimo, con el mismo juego que tenía, y un poco más de orden defensivo. ¿E internamente? ¿Cuándo dijiste, estamos para dar el golpe? Lo que te digo, yo cuando estaba en duda el otro entrenador, yo sentía eso, sentía que estábamos bien, sentía que era un equipo que proponía mucho más de lo que se propone en la categoría, que físicamente tenía jugadores jóvenes, y los que éramos más grandes estábamos en perfectas condiciones físicas, como para poder plantear los partidos, porque es una categoría muy física también, que generalmente se abren los partidos después de la lucha física, en el minuto de 60, 65, generalmente todos los partidos se abren, se parten. Entonces, ahí nosotros podíamos sacar ventaja contra cualquier rival, lo venía viendo, después que veníamos a transformar en lo que se fue dando, pero yo siempre tuve la convicción, y también me jugaba, también tenía una corazonada, la verdad que tenía una corazonada, porque era bastante impensado para mí venir a jugar al campeonato de Rival, o por lo menos no estaba en mis planes, la verdad, porque bueno, por lo que saben, por mi historia que yo tenía acá en Mendoza con Goy Cruz, era como un club que no lo tenía en la órbita, y bueno, se terminó dando, y bueno, por algo pasan las cosas, dice, ¿no? A ver, hay muchas cosas de lo que uno puede hablar, de lo que fue el año, pero te pregunto sobre momentos claves, y qué momentos rescatás durante lo que fue el año, no sé, suponete la parte de las lesiones, donde Independiente estaba complicado, bueno, apareció el resto del equipo, que fue importante también para no perder la pisada a Chacarita y a Maipú, que venían arriba Independiente, ¿qué momentos destacás de lo que fue el torneo Independiente? Yo creo que fue una característica más que un momento, la gestión emocional y la gestión de momentos de tensión, y la gestión emocional, digamos, fue lo más importante que tuvimos, y la claridad para poder mantenernos en la misma línea que veníamos en cada momento, pase lo que pase, pase las lesiones, sea una derrota, o sea la pérdida, porque nosotros también dejamos en el camino, este año se nos ha llevado gente muy importante también para el plantel, como era el profesor Puerta, así que todo lo que le podía pasar a un plantel a nosotros nos pasó, y lo superamos con un proceso corto y con creces, y sin casi salir dañado, o muy poco, siempre los daños fueron muy muy pocos. ¿Vos sabés que el otro día pospartido los escuchaba a vos, a Toneto, al mismo Marcia Galeardo, a todos los jugadores de experiencia, al gringo Maidana, y pensaba internamente, no fue muy complicado pero Independiente mezclar la experiencia con la juventud, porque los jóvenes se terminaban acoplando ustedes. ¿Y nosotros a los jóvenes? No, no, no. Hoy liderar un grupo es una ciencia bastante complicada y bastante inexacta. Hoy nosotros, bueno, a mí me tocó estar, de ver, cuando era chico en un vestuario, ver la última camada de los líderes que lideraban mediante la imposición, y uno acataba porque era así, hoy mediante la imposición, no sé, nunca se lideró, pero por lo menos vos te subordinabas y hacías caso a lo que te decían, porque bueno, pensabas que podía haber una consecuencia. Hoy los chicos más jóvenes saben que no hay, la consecuencia es nada, es un, hoy si vos no sos profesional, o no haces las cosas que por ahí te dicen los más grandes, o la manera que puedes llegar a ser la correcta, o la que más te acerca al profesionalismo, o a ganar, hoy los chicos más jóvenes detectaron que no hay ninguna consecuencia negativa, trágica o de muerte, digamos, como que te hacían ver antes. Hoy no pasa nada, la consecuencia la tenés vos para tu carrera, y decís, bueno, si mi carrera me va mal, esperemos a mí, o sea, se toma todo con mucha, con mucha liviandad. Entonces, mediante la imposición no conseguís nada, al contrario, eso cada vez te aleja más, porque el que te detecta que vos le querés imponer una idea, porque sí, o porque vos sos más grande, o porque vos lo decís, no, 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 en términos de vestuario le chupo un huevo, y es así. Entonces, para cada joven tenés que tener una, o para cada chico tenés que leer su personalidad, y tener una receta diferente, y después de eso, que creo que esa es la parte más fácil, por ahí detectar a cada uno qué le conviene, qué le gusta que le digan, qué no le gusta que le digan, qué le hace bien, por dónde le podés entrar o por dónde no, hoy también, después generás una dependencia emocional, por así decirlo, porque el mismo chico que te escucha, y que se apoya en vos, y que te ve, y que te sigue, y que te hace caso, y que te consulta, tenés que tener el, a ver, no sé cómo decirlo, pero no le podés poner una cara fea, no lo podés mirar mal, porque lo destruís con una mirada, entonces, hoy los chicos son como, bastante atrevidos, pero también son bastante dependientes emocionalmente, cuando vos le lograste entrar, y lograste llegarle, después como que generás una dependencia, entonces es bastante complicado, ese tema de la gestión de las emociones, y de las personas, y de todo, y creo que ahí nosotros tuvimos un gran diferencial, porque los chicos nos siguieron, porque ellos estaban convencidos, porque veían que nosotros teníamos realmente, intenciones de que todo vaya bien, en pos del grupo, y no de nosotros, por momentos nosotros los seguimos a ellos, en cosas que estaban bien, entonces, fue de todo, no es solamente de los más grandes, porque los chicos han aportado rendimientos superlativos, y no esperado por nadie. Sí, y te agrego algo, el sentido de pertenencia, fue increíble, el sentido de pertenencia, es algo que a mí me sorprendió, los banderazos, tanto de ustedes, los más grandes, como Petrazo, Masuero, a ver, Perales, Luciano Paz, cantando al ritmo de la hinchada, eso, el sentido de pertenencia, es algo que también, lo marcó a este grupo. Sí, sí, puede ser, sí, no, 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 no comparto del todo, porque para tener sentido de pertenencia, yo, yo debería haber salido del club, para yo trasladarle un sentido de pertenencia, a ver, para mí más fácil, como siempre digo, con dos declaraciones, hacerme querer, no, no soy así, nunca fui así, lo que corresponde, corresponde, lo que no, no, haber salido del club, haber jugado cinco años en otra época, volver ahora, y no, la verdad que yo no le puedo transmitir ningún sentido de pertenencia, a un chico que tampoco, o sea, que llegó conmigo, creo que el sentido de pertenencia fue sí, para con el grupo, el compromiso fue sí, para siempre, para con el grupo, y, y obviamente por, por decantación, para lo que, para lo que es el, el club, que nos fuimos, eh, empapando todos juntos, de, de lo que es Independiente Real, y conociendo la historia, y transitándola, eh, a medida que fue, que fue pasando, pero creo que fue, todo el, del, del, del grupo, bueno, del equipo, del equipo, porque el grupo, hay en cualquier lado, el grupo puede ser los que se juntan en la esquina de mi casa, nosotros fuimos un equipo. Eh, me voy a poner medio atrevido, como reali, eh, te llama Vila, eh, en estos días, y te dice, Luciano, ¿tenés ganas de jugar en Primera? ¿Con Independiente? Sí, 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 eso, eso te aclaro, eso ya sabe mi, mi, mi postura, eh, hay que tener un poco de paciencia ahora, con todo esto, porque el club se está, se está reacomodando, eh, tiene que hacer un, un, un vuelco de, de 180 grados, eh, porque bueno, hay muchas cosas que, que hoy, están de una manera que el año que viene no, no pueden volver a estar, y en base a eso iremos, eh, definiendo el, el futuro, y bueno, si ellos obviamente quieren que yo sea parte del proyecto, el año que viene, nos sentaremos a, a, a hablar. Eh, Juan, alguna pregunta? No, yo me, me estoy guardando, tengo un montón para hacerles, pero me estoy guardando la visita, yo, yo lo espero acá en el estudio, la semana que viene, eh, la de vez, sí, sí, yo quiero preguntarte, otro montón de cosas de este año, y, y de, nada, de los últimos años, y de la vida, que también está bueno ya charlar tranquilos, despojados de, de esa, eh, a ver, ni siquiera digo tensión, porque yo sé que vos tomás las cosas, este, con, con, con naturalidad, pero si se quiere también evitar de hablar de ciertos temas, cuando por allí la tensión está en la gente, ¿no? En la gente, y quizás en otros compañeros, y entonces por ahí alguna declaración, te puede caer mal, entonces una vista pregunta ciertas cosas, y ahora que ya está todo consumado, me parece que es, es un lindo momento como para charlar de todo un poco, y en esa me prendo, en esa quiero estar, por eso te, te invito formalmente para que tomemos unos mates acá en el estudio, y, y podamos hablar. Vamos a ir, vamos a ir, voy a ir al, al estudio, déjame que, sí, me acomodan, tranquilo, estamos transitando, sí, unos días bastante, eh, y agitados, y sí, y sí, y sí, escúchame, dos cosas te voy a preguntar, porque así no desperdicio el momento, eh, mientras estaban en Córdoba, en la previa del partido, eh, ¿ustedes sabían lo que estaba pasando en Mendoza, con el viento zona, con los incendios, hubo, hubo preocupación, charlaron entre ustedes, o, o, o no, yo calculo que sí. Sí, lo sabíamos, lo sabíamos, de hecho, bueno, eh, hubo algunos, eh, gente de la dirigencia también que, que tuvo bastante, eh, pérdidas, porque le agarraron, claro, los incendios, eh, lo sabíamos, sabíamos también que, que acá en mi casa, bueno, yo llamé a uno de los vecinos, no había pasado nada, de hecho, bueno, solamente se cayó un, se cayó un arbustito ahí, que lo estaba, sí, sí, lo estaba pasando con alambre, estoy haciendo trabajo de jardinería, de jardinería, está, estoy acomodando, estoy acomodando el parque, está muy bien, pero sí, sí, sabíamos, no, no, no estábamos preocupados, porque bueno, muchos viven en edificios, no, no habían pasado nada, así que no, no era de, de mayor preocupación, obviamente, te, te preocupa, porque el lugar no estamos viviendo, pero, que no pase nada, nada, nada grave, pero no, no, la verdad que no. Está perfecto, ahora resumime, eh, lo que sentiste cuando entraste al Kempes, porque la verdad que era una final, con convocatoria de los dos lados, se vivió como una verdadera final, esa primera media hora, eh, creo que no la pasaron tan bien, pero a partir del minuto 30, hasta el 120, 125, no sé cuánto se jugó, eh, fue absolutamente dominio de ustedes, lo sintieron, lo percibieron así también, porque me parece que desde lo físico, recién nombrabas al profe Puertas, que, que me parece que hizo un, un gran laburo, más todo el actual, este, cuerpo técnico que acompaña a Verti, a los otros profes y todo, pero, este, hubo unas superioridades de lo físico, y, y que eso acompañado desde lo futbolístico, por supuesto, este, no dejó ningún lugar a dudas, este, con un arbitraje estupendo, nadie habló del arbitraje, y esto también está bueno, eh, de, de que la victoria fue absolutamente justificada, la construyeron, este, ya superando los 20, 25 minutos de esa primera etapa, ¿no? Más todo el, el marco que era, eh, la verdad que imponente. Sí, yo creo que, bueno, los primeros minutos tuvimos un poco, un poco impreciso en el tema de, bueno, así con la pelota, y, y con la presión, con la presión, era una cancha bastante más grande de lo habitual que nosotros estamos acostumbrados, y mucho más rápida, entonces, entraban pases entre líneas, claro, a una velocidad, la pelota, que no, que nosotros no veníamos acostumbrados, de hecho, a él, cuando nosotros agarramos la pelota, a ellos le entraban los mismos pases, nosotros empezamos a encontrar pases cuando agarramos la pelota, es cierto, que seguramente, el equipo rival, en otra cancha, los llega a cortar, o por lo menos a presionar, y acá no llegaba, cuando el pase entraba, giraba y te iba derecho al arco, nos pasó a nosotros, muchas veces le pasó a ellos, después nosotros teniendo, sabíamos que era una final, nos sentíamos ganadores, nosotros antes del partido, de hecho, fue un poco lo que hablamos antes de salir, y la noche anterior, que tuvimos una charla, que se había revelado la intimidad, tuvimos una charla donde charlamos esto, que nosotros el día domingo salíamos solamente a materializar lo que ya habíamos construido, durante todo el año, que cada uno había tenido, un crecimiento exponencial en su carrera y en su vida, que este año va a ser histórico para todos, y que bueno, estábamos muy convencidos, nosotros no veíamos, no veíamos otro resultado que no sea la victoria, y creo que eso se vio, como les decía yo a los chicos, yo les digo algo, generalmente, antes de los partidos, uno se pone medio tensionado, medio nervioso, le da un poco de ansiedad, y la ansiedad viene acompañada de la mente, que un poco te traiciona, la mente eternal te traiciona, vos te agarras la ansiedad y decís, no, si me pasa esto, y este agarra y engancha para dentro y patea el arco, y la ceda al ángulo, y la ceda al ángulo, pero era una ansiedad que no venía acompañada de nada, y vos la primera vez que me pasa es que estoy ansioso, pero no pienso nada de eso, pienso al contrario, todo lo otro, queríamos que pase el tiempo para nosotros estar festejando, y era una sensación, la verdad, unánime, y creo que eso también fue la clave, después, contar con el alargue, nosotros contábamos con el alargue, sabíamos que nosotros habíamos roto muchos partidos desde el banco, con los jugadores que entraban, sabíamos que nosotros, a nosotros los rivales se nos caían un poco físicamente, siempre en los segundos tiempos, ni hablar, si había un alargue, entonces, creo que a partir de ahí nosotros pudimos encontrar la pelota, y nos empezamos a imponer físicamente, el partido cambió, y tomó un rumbo totalmente distinto, y nunca más volvió a ser diferente, generalmente los partidos son un rato para uno, un rato para otro, creo que son los primeros minutos para ellos, encontraron algunos tiros de afuera, y después, el partido se tornó, por momentos planchado, y por momentos muy favorable a nosotros, después contábamos con los minutos, el alargue, que nosotros a medida que pasaba el partido, nos sentíamos cada vez mejor, creo que también por esta convicción, que nosotros teníamos que lo íbamos a ganar, de ello también se vio, creo que en los últimos minutos, si bien nosotros terminamos mejor, como que tampoco fuimos a suicidarnos, porque estábamos bien, sabíamos que teníamos 30 minutos más, entonces teníamos más margen, eso es la madurez del equipo, por eso creo que sin duda fue una victoria completa para nosotros. ¿Puedo agregar una? Dale. Cuando lo viste a Rami corriendo, que se iba mano a mano con el arquero almirante, ¿sentiste que lo tenía guardado para la final? ¿Sentí que qué? ¿Que lo tenía guardado para la final el gol? Nada, si fuera por Pipe, si él pudiera elegir, lo hubiese hecho un montón de goles, Pipe la verdad que, de ello yo he tenido charlas con él, porque es un chico, bueno, no puede escaparse, uno no se puede descontextualizar de dónde está, por más que quieras hacer otra cosa, cuando el contexto y el grupo, y el equipo, perdón, va para un lado, por más que quede para el otro lado, bastante difícil porque quedás afuera. Muchas veces le he dicho, Pipe, pará de correr, no corra más al 5, hasta abajo del área, quedate ahí, controlá para vos, guardate una pelota, cará mano a mano, o sea, sí, sí, lo que pasa es que a veces yo veo que necesitan, y un chico que sacrificó, su año futbolístico, como delantero, por el logro, ese fue el año de... Coincido absolutamente la lectura, coincido absolutamente la lectura. Ese fue el año futbolístico de él, sacrificar 100%, ser vistoso, ser figura, poder hacer goles, poder figurar, para sus compañeros y para el equipo, y para lo que necesitaba, porque la verdad que hoy le tocó hacer el gol, hoy, perdón, el domingo le tocó hacer el gol, pero le ha tocado en otros partidos, muchos, robar pelotas claves, corriendo al lateral hasta el córner, cuando capaz que eso podría decir un centro, o una aproximación, o un gol que nos pudieran haber empatado, la verdad que, Pipe lo que hizo, fue eso, sacrificar su reconocimiento personal, su año futbolístico, todo, en pos del objetivo, y eso es lo que define a este grupo de independientes rivales. Lucho, agradecerte, y bueno, te esperamos por los estudios de 2D Punta. Bueno, buenísimo, gracias a ustedes, siempre por el respeto, siempre es un placer, como les digo. Un abrazo grande. Chau querido, hasta luego, saludos a la familia, chau, hasta luego, ahí está. Luciano.